La pongo yo hasta que es mujer, al que yo la mataba a la tierra, a la tierra, a la tierra, a la tierra, a la tierra. La pongo yo hasta que es mujer, a la tierra. Que se me tenga un momento Que se me tenga un momento Que no te voy a bailar Que se me tenga un momento 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 Que sea que se me tenga un momento Que se me tenga un momento No puedo tomar y la canta de ti me quedo cojo Yo me aconsejo en mi mano No puedo tomar y la canta de ti me quedo cojo No puedo tomar y la canta de ti me quedo cojo ¡Aplausos! 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 El duito se quema, no se quema, que vendrá el mundo de su hijo, y los ama, el mundo se quema, no se quema, es que le da en su mundo, y los amo, el mundo se quema, no se quema, no se quema, es que le da en su mundo, y los amo, el mundo se quema, no se quema, no se quema, es que le da en su mundo, y los amo, y los amo, el mundo se quema, no se quema, no se quema, no se quema, no se quema, es que le da en su mundo, y los amo, el mundo se quema, no 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 ¡Suscríbete al canal!